Hola que tal a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo, que delicia que ustedes nos acompañen, en la mañana de hoy tenemos una mañana fresca aquí en la ciudad de Bucaramanga, en toda su área metropolitana, pues bueno, la alegría de nosotros es que usted sea fresca, cálida, también como nosotros, cuando trabajamos manualidades, hoy la idea es que ustedes trabajen todas las manualidades recicladas, vamos a tener un proyecto hermoso reciclando también, ustedes saben que nos encanta el compromiso con el planeta, es muy importante y esperamos que todos ustedes también tengan ese compromiso con esta tierrita que tenemos nosotros porque no hay segundo piso, queridos televidentes, no hay segundo piso, solamente tenemos este primer piso que se llama tierra, y la responsable de estos proyectos tan lindos que son elaborados en FOMI, también es Ani Alexandra, que le damos la bienvenida, buenos días, Ani. Buenos días, doña Mayra, buenos días para todos, feliz de estar en este hermoso programa, me encanta estar aquí, me pongo re feliz cuando sé que voy a venir, y bueno, hoy les traigo un hermoso proyecto, es un helado en FOMI, lo podemos utilizar de muchas formas, y bueno, espero que les guste. Lo lindo, Ani, es que vamos a reciclar, el compromiso con el planeta es muy importante, ¿no? Tenemos que inculcarle a nuestros hijos este amor por el planeta, y como yo lo digo, pues no hay segundo piso, es uno solo. Sí, genial. Bueno, para hacer este hermoso diseño necesitamos de unos materiales prácticos, que son estos. Vamos a hacer el cofre helado en FOMI, y para ello necesitamos un frasco reciclado, puede ser de compota, puede ser de duraznos, puede ser de cualquiera, también necesitamos FOMI en colores variados, vamos a utilizar una pistola de silicona, también tijeras, una canica o mara, y una bola de copor número 6. Por supuesto, las cositas que ustedes tengan, como dulces, como chispitas, todo lo que usted tenga para decorar este FOMI hilo dorado, todo lo que usted tenga para decorarlo, pues es válido. Muy bien, Ani. Bueno, vamos a iniciar, yo voy a utilizar un frasquito de compota, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier frasco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomarle la medida al frasco que vamos a utilizar, y lo vamos a dividir para sacar los moldecitos en el FOMI, que vamos a recortar, lo vamos a dividir en la cantidad, o sea, en las partes que queramos trabajar. En este caso, yo lo dividí en seis partecitas, para ir ajustando al frasco. Entonces, vamos a iniciar pegándole a todo, a todo el, alrededor del frasco. Bueno, y Ani, sí que tiene material de eso, porque tiene un bebecito. Sí. Sí. Entonces, en todos los recipientes de la comida extra que nosotros le damos, esos alimentos adicionales al bebé, pues los vamos a reciclar, ¿no, Ani? Sí, sí, señora. Yo no dejo pasar nada que le pueda dar utilidad. Entonces, bueno, seguimos así, pegándole todo el bordecito, y vamos a difuminar. Cuando ya le peguemos todos los bordecitos al frasco, vamos a utilizar bien sea vinilo acrílico, o en este caso yo voy a utilizar marcador. Ok. Tenemos que hacer ese pegue bien pegadito el uno al otro. Sí, todo por bien en el orillito. Vamos a difuminar estas partecitas. Mire, que si no tenemos pintura, si no tenemos cosas para hacer el foamy, pues echémosle mano a lo que tenemos. Aquí ella nos ha enseñado a echarle mano a esos marcadores. Así de fácil. Sí. Podemos utilizar para difuminar un pedacito del mismo foamy, si no tenemos a la mano tela, podemos también utilizar un copito. Tenemos que ser prácticos y creativas. Ok. Bueno, entonces, cuando ya hemos difuminado todos estos bordecitos, a todo el frasco nos va a quedar de esta forma. Yo lo traigo un poquitico más adelantado y nos va a quedar así. Luego vamos a la parte de abajo, vamos a pegar los bordecitos. Cuadramos aquí estos orillitos para que en el momento que vayamos a pegar, nos... No quede un bordecito encima del otro. Exacto, sino de bien la formita. Ok. Recargamos nuestra pistola de silicona, porque cuando hacemos sus trabajos manuales sí que gastamos silicona, ¿no, Ani? Sí, se va bastante silicona. Ajá, muy bien. Pues a mí me gusta trabajar la silicona caliente porque me parece como más práctica. Y más rápida, ¿no? Más rápido, pega más, pega instantáneo. Bueno, estos helados son muy lindos para un detalle para la profesora, un detalle para cualquier evento, pero también ustedes saben, y lo vimos aquí en vivo, que se pueden también utilizar para el árbol de Navidad. Yo tuve acá uno elaborado completamente. Exactamente. Helados, cupcakes, o sea, como le quieran llamar. Entonces, qué bonito que desde ya ustedes empiecen a trabajar estos diseños para su arbolito de Navidad. Pero hay alguien que me pregunta que si se pueden utilizar para, como recordatorios también para los niños, también se pueden utilizar. Se pueden utilizar... Usted les cambia el color y queda de primera comunión. Si ustedes no encuentran el recipiente blanco, pues lo va a forrar en fomí blanco, como lo está haciendo Alexandra. Sí, para cualquier ocasión, usted le cambia el color y queda listo. Muy bien. Bueno, entonces, mira, aquí ya he pegado los orillitos. Vamos a sacar un círculo del mismo tamaño, pues en este caso lo voy a hacer del mismo tamaño de la tapita. Lo marco, ahí no necesito de utilizar lapicero o lápiz, pues en lo posible no... No hay que rayar el fomí. Sí, no, para que no no quede marcado. Muy bien. Entonces, recortamos. ¿Usted se imagina una mesa de cumpleaños para un niño o niña? ¿Cómo se va a ver decorado? De sorpresas. Divino, claro, de sorpresas también. Usted lo puede rellenar de animalitos, de cositas, de matachitos, de cupcakes y la verdad va a quedar sensacional. También lo puede utilizar con gomitas de colores o lo puede utilizar con almendras. Si es el caso de bautizo o primera comunión, lo llena de almendras y va a quedar genial. Muy bien. Sí. Hoy lo vamos a llenar de dulces. Ay, yo pensé que esos dulces eran de mentiras, pero son de verdad, ¿no? Muy bien. Sí, señora, lo vamos a llenar de dulces. Bueno, entonces ya, vamos así. Vamos a modelar la bolita que va a ser la función del helado. Entonces, con una plancha, yo voy a utilizar una plancha del cabello, pero ustedes en casa pueden utilizar la plancha normal, la plancha de ropa. Ok. Entonces, vamos a calentar. Calienta rapidísimo, ¿no? Sí. Calentamos bien y vamos a... Miren cómo se deja trabajar ese foamy de bonito. Tenemos ahí un momentico para que el foamy no se nos ajuste bien a la bola de copor. En este caso, yo utilicé una bola de copor número 6, ¿sí? Pero entonces, dependiendo del tamaño de la tapa del frasco, utilizamos la bolita de copor. O sea, la bola número 6 le queda bien ala al frasquito de la compota. ¿Que de cualquier marca? Cualquier marca de compota. A veces aquí los tarritos son iguales. Listo. Entonces, utilizamos tantita silicona y ajustamos el foamy. Retiramos esos bordecitos que nos quedan en la bolita. Emparejamos, ¿no? Sí, emparejamos. Bueno, nos está quedando así. Luego, vamos a tomarle la medida a la tapa del frasco. ¿Sí? Entonces, le tomamos la medida. En este caso, más o menos yo calculo un centímetro. Un centímetro. Entonces, sacamos una tirita para pegarle. Pero entonces, la vamos a pegar estando el el frasco tamado. Bien. Nos vamos a recortar una tirita de un centímetro en foamy para hacer la parte de la tapa. Nos vamos a un corte comerciales y regresamos enseguidita. Bien. Gracias por seguir con nosotros. Y hoy estamos trabajando este hermoso y delicioso helado. ¿Eso se ve? Sí. Sensacional. Digno de una tarde de amigas, ¿no? Ani. Sí, señora. Se ve muy real. Ah, sí. Es muy llamativo y para los niños les gusta mucho. Por eso sería genial hacerlos para... Claro, para toda ocasión. Bien. Seguimos. Bueno, entonces, pegamos la bolita. Luego procedemos a pegar el orillito de la tapa. Aquí no se vayan a preocupar por este espacio, que ahí es donde vamos a hacer la... La cremita. La cremita. Me encanta porque mire que son retacitos de foamy lo que vamos a utilizar. Sí, no hay mucho el gasto de foamy. De por sí, pues, el foamy es económico. Yo quiero, pues, aprovechar el programa para invitar a todas las amas de casa a que aprovechemos el tiempo, a que les saquemos provecho, a que seamos creativas. O sea, todas... Hay mamitas que me han comentado de que no, es que yo no sirvo para eso, sí. O sea, yo quiero que todas nos metamos ese chi en la mente, sí. Y digamos, sí podemos. O sea, nos quitemos ya el que no se puede, en que yo no soy capaz. Sí, todas somos capaces. Lo que pasa es que, pues, unas desarrollamos más ese talento y otras, pues, no prestan el interés. Pero entonces, yo las quiero invitar a todas a que desarrollemos el arte. Nosotros no sabemos, a lo largo de nuestra vida, de qué somos capaces de hacer. A los cuarenta y un años, el espíritu nunca pensó que iba a ser un personaje tan bonito y que iba a dar tanto, a nivel mundial, tanto de qué hablar y que lo quisieran tanto como el chavo. A los cuarenta y un años, que supuestamente uno dice, bueno, voy a esperar a mis nietos y voy a pasar la vida así como venga hasta que Dios se acuerde de mí. No, señores. Cuarenta y un años es la plena flor de la juventud para que ustedes empiecen a hacer las manualidades. Que si tenemos cincuenta, también tenemos, apenas estamos empezando a vivir, somos unas personas todavía productivas. Entonces, la idea que tiene Ani es que ustedes sean productivas. Sí. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos la cremita? Bueno, entonces, aquí vamos a recortar dos tiritas del color blanco. Lo podemos hacer con color blanco o con color natural y lo pegamos y luego empezamos como a entorchar las dos tiritas por todo el borde. Y eso nos va a dar así como la, semejándose a la cremita. A la cremita. Muy bien. Yo espero que terminemos el proyecto rápido porque esos dulces están deliciosos. Porque no vamos a tener que echarle al... Que lo diga. Sí, aquí nosotros, es que Ani, nosotros tenemos este, una, ¿cómo es que se llama cuando el producto final? Una disgustación, no. No, control de calidad. Ah, ya. Sí, sí, sí. Control de calidad para nosotros saber que sí es o que está bueno. Es aprobado. Sí, claro. Aunque no podemos comer dulce, ¿no? Nosotros en los 30 añitos que tenemos, ya no podemos comer dulce. ¿Del dulce o de mis 30? No, de mis 15. Ah, de las dos. De mis 15. Muy bien. Aquí seguimos colocándole la cremita al helado. Listo. Terminé de pegar. Sostengo un momentico para aquí. Por la fuerza de, de, del entorchadito. Entonces, si hay que dejarlo como... Sí. Bueno, nos está quedando hermoso. Divino. Bueno, el siguiente paso es sacar el moldecito del chocolate, ¿sí? Entonces, ahí sí ya podemos nosotros... Jugar con... Sí, jugar con la formita. Entonces, con un lápiz le hacen la formita de la cremita. Mire, que es con mano alzada. Sí. A mí me encanta aquí que las talleristas les enseñen a las señoras a hacer los proyectos ellas mismas porque a veces nos detenemos que el molde, que el molde, que el molde. No, mire, es realmente a mí me gusta es que ustedes creen, ¿sí? Que desarrollen la creatividad. Porque los moldes, como le vamos a decir a ustedes, mire, el barquillito, podemos dar ciertas medidas, ¿cierto? Por ejemplo, el barquillito de qué medida se hizo, el entorchado de qué se hizo, o la cintica que le colocamos al frasquito. Pero realmente, si usted no consigue un frasquito de las mismas dimensiones de nosotros, nosotros le decimos cómo las puede implementar en el frasco que usted consiga. Bien. Ya, entonces, lo recortamos. Lo pegamos. Y vamos a utilizar también la plancha, lo que hicimos con la bolita de forrar, utilizamos la plancha y colocamos encima. En la misma bolita le va a dar la forma, ¿no? Sí, sí, señora. Bien. La misma bolita nos da la forma y luego vamos a utilizar un poquitico de silicona para que nos quede ahí. Uy, qué bonito. Y eso, mire, nos hace como la formita de la crema de chocolate. Ya, entonces, bueno, continuamos. Vamos a hacerle la partecita de las galletitas. Y vamos a utilizar un rectángulo de foamy. Voy a correrle el helado a este lado. Muy bien. Hacemos el rollito. Miren qué tan fácil, ¿no? Sí. Y pegamos. Sostenemos un momentico. Y vamos pegando poquito a poco con la silicona para lograr este barquillo. A mí me encanta. Hay unos barquillos que vienen de A6. Son deliciosos. Pero no podemos comer porque me engorda. Nos toca así de mentirita. No podemos comer porque, bueno, en el caso de Dani dice, no podemos comer dulce porque nos engordamos. Pero nosotras, las de estos 30, no podemos comer dulce porque se nos sube el azúcar. Así es fácil. Nos toca darnos esos gusticos de vez en cuando. Cuando vienen las talleres, estás con dulces. Muy bien. Recuerden visitarnos en nuestra página de internet, www.canaltro.com. Nos encanta que nos visiten. ¿A usted le gusta que la visiten? Claro. ¿Cierto? Eso es muy chévere. Pero es que Ani también tiene Facebook, también tiene fanpage. En el Facebook la encuentran como Ani Alexandra Rodríguez. O el mundo mágico de Ani. El mundo mágico de Ani. Para las personas que quieran interactuar con ella, preguntarle sobre los proyectos, pues ahí está la fanpage. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, entonces ya hicimos el rollito de foamy. Vamos a pegarle una cintica dorada que nos va a hacer así como el horno de galletica. O lo podemos también trabajar con una tirita de foamy de color café o de otro color y lo enrollamos. Bueno, vamos a pegarlo, enrollarlo y venimos con el siguiente proceso después de ese corte de comerciales. Recuerden que siempre tenemos un proyecto hermoso para ustedes, siempre en punto de las 9 y 30 de la mañana aquí en el Canal TRO. Tenemos una grandiosa cita con nosotras mismas para disfrutar de las manualidades. Muy bien, Ani. Bueno, aquí recorté una tirita de medio centímetro de ancho y la estoy entorchando también que nos va a hacer como la cremita de... ¿De encima? La cremita de encima, sí. La entorchamos y la vamos ajustando con la silicona. Nos está quedando bien bonito. Listo. Sostenemos un momentico. Que la fuerza de la tirita nos intenta levantar. Bueno, ya lo tenemos así. Le pegamos los barquitos de... ¿De galleta? De galleta. Pueden jugar también con colores. Ajá. Pueden hacer de varios colores. Por ejemplo, pueden hacerlo solo color blanco y chocolate. Sí. También. Solo blanco, chocolate y la cereza encima. Ajá. Sí. También pueden hacer la bolita de helado, la pueden hacer de chocolate y le hacen encima una crema blanca. Ajá. Ah, bien. Bueno, entonces vamos a hacer la... ¿La colombina? La galletica. Ah, esa también hay galleta. Entonces, ¿cómo la hacemos? Recortando dos tiras, recortando dos tiras más o menos de un centímetro y las vamos enrollando. Combinándolas, ¿no? Sí. Combinándolas, señora. Y las hacemos del tamaño del frasco. Como estoy trabajando en un frasco pequeño, entonces las hago pequeñas. Y las vamos a hacer en grande, pues que se nos note... Claro. ...nos resalté bastante. Yo lo disfruto. Yo disfruto cada vez que hago un proyecto. Me relaja, me tranquiliza, me emociona. Eso es así. La verdad, cuando trabajamos lo que nos gusta, eso pasa. Nos vamos a desestresar, nos relajamos, nos olvidamos de todas las cosas negativas que nos pueda acarrear el día. Y yo los invito hoy para que ustedes, cada vez que se sientan estresaditos, que algo les molesta, que no están de mejor ánimo, que pronto tengan un inconveniente de salud, pues siéntese y haga cualquier manualidad que aquí hemos presentado y verá cómo se va a sentir de bien. Bueno, podemos... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos trabajar pepitas. Esas pepitas se utilizan para hacerle las moñitas a las niñas. Sí. Para hacer como una pepita de chicle. También podemos utilizar las maras. Sí. Maras de... con las que juegan los niños. Pero... Y nos va a hacer... vamos a pegar una pepita de chicle. Pero, Ani, esa mara ahí no me parece que se vea bien. No, es que ahí vamos. Ah, ya. Pegamos la mara y vamos a utilizar un enmalte de cualquier... del color deseado. Sí, porque yo decía transparente. Sí. Yo voy a trabajar... es que es muy difícil de conseguir esas pepitas. Entonces, lo vamos a trabajar así para que, pues, tengamos... seamos recursivas. Claro. Pongamos a volar nuestra imaginación. El niño, ¿dónde estará la marita para jugar? Y esa mamá la cogió para ponerla en el suque. Entonces, vamos a... a coger un... un enmalte y la vamos a pintar. Sí. Entonces, yo aquí voy a utilizar un rosadito. Pero ustedes en la casa, pues, también pueden jugar con los colores. Y si la vieron, hay que colocarla primero porque si no, después, como... se puede... no se puede pintar. Sí, pues... sí, también... pues, es como más rápido, ¿no? O sea... Sí, claro. Ahí se queda solita. Además, la brocha del pincel nos permite llegar a esos lugares más pequeñitos para poderlos pintar perfectamente. Sí, entonces pintamos y luego... bueno, dejemos secar un momentico y luego le vamos a poner un palito verdecito que va a ser como la función de una cereza. Entonces, vamos a pegarle luego las chispitas. Aquí yo he recortado varias cositas de... De foamy, ¿no? De foamy y las vamos a pegar. Vea que es que no podemos botar nada. Nada, todo nos sirve. Y vamos a pegarle esas chispitas. Aquí les muestro. Qué lindo, cómo quedó bonito. Pegamos las chispitas y luego vamos a trabajar otro enmalte escarchadito, puede ser transparente y le vamos a poner a toda la cremita de chocolate. Ajá, para que dé un brillo bonito. Sí, entonces luego de que pintemos todo el chocolate, ya nos está quedando de esta forma y le podemos... Yo le voy a... Yo le voy a agregar unos dulcecitos para que nos quede como un detallito bien hermoso, nos quede de regalo. Entonces aquí destapamos la tapita y vamos a meter dulcecitos. Ani, muchísimas gracias por haber venido. La verdad, disfrutamos el proyecto. Muy chévere. Recuerden, ahí está el teléfono de la tallerista para las personas que quieran comunicarse con ella. La esperamos pronto por acá. Muchas gracias. Pronto estaré nuevamente con un nuevo proyecto. Lindo. De verdad, a todos ustedes me encantó su compañía. Siempre aquí a las 9 y 30 de la mañana por el Canal TRO, nuestra página para que ustedes nos visiten en vivo, www.canaltro.com. Mañana con más proyectos. Que el Señor les bendiga. Permiso.